Bueno, nos encontramos con Marcelo Contreras. Él ha venido a visitarnos para hacer llegar la invitación a toda la comunidad. Estamos hablando de la Fiesta de la Luz, una nueva Fiesta de la Luz que por cuarto año consecutivo se festeja aquí a nivel local. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenas tardes. Gracias por darnos este espacio para poder hacer la invitación. Como vos dijiste, vamos a realizar por cuarto año consecutivo la Fiesta de la Luz en Villa del Rosario. Un evento que ya tiene una antigüedad de 5 años a nivel provincial y cada vez está tomando mayor auge a nivel nacional. Se está haciendo en otras provincias y bueno, en algunos países límites el festamen ya se está llevando a cabo este evento. Abierto a todos los niños de 1 a 12 años. Cada chico va a tener su tiempo de juegos, su lugar de juegos. Quien los haga jugar, quien los acompaña a jugar. Y después, la obra de teatro que hacíamos todos los años dentro del cine, este año la vamos a hacer afuera, la vamos a hacer en la plaza, la vamos a compartir ahí para que todas las personas que pasen por la plaza puedan llegarse a ver la obrita, que es una obrita linda, que la hacen los mismos jóvenes de la iglesia, entretenida. Y bueno, le invitamos a la comunidad de Villa del Rosario a que puedan compartir con nosotros este evento que uno más hacemos para compartir con la comunidad. Seguramente. Bueno, entonces sábado 25 de octubre, una nueva fiesta de la luz en Plaza General Paz. Decinos bien los horarios entonces. Comenzamos a las 15.30 ahí en la plaza. Esperamos a todos los chicos, con la familia. A posterior, el evento para los chicos termina a las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, está el fiesta de la luz joven, que le decimos nosotros, que continúa con eventos musicales y demás, para que no solo para los chicos, sino para los preadolescentes, adolescentes y jóvenes que anden por la plaza, también puedan llevarse algo de la fiesta de la luz de ahí de la plaza. No se suspende por mal tiempo. Hacemos la aclaración. En caso de mal tiempo, a este evento lo realizamos en el Salón de la Iglesia, en Catamarca, ahí 25 de mayo. Por eso en la publicidad dice que no se suspende por mal tiempo. El lugar para realizar este evento va a ser ahí en la Iglesia. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Muchas gracias a ustedes por abrirnos la puerta para invitar a Villa del Rosario. Gracias. Gracias.